Esloras, vas a ver barcos En esta oportunidad estamos viendo la Ragazza Dube 780 La Dube es uno de los monocascos que nosotros fabricamos También tenemos con casco similar lo que es la Cross Que es una lancha específica de pesca En este caso la Dube es un Day Cruiser Muy confortable, con diseño de Gandino Tiene un camarote, una conejera interior con cama matrimonial Tiene un baño totalmente compartimentado La altura interior es de un metro ochenta Y después tenés un dinero en proa que se hace cama para dos personas Y tenés una mesada con una pileta En el exterior lo que se ha logrado en la Dube 780 Es una amplia planchada Después tenés un diné Es un diné importante para cuatro o cinco personas Con una mesa muy cómoda El respaldo de uno de los asientos del diné es rebatible Que podés mirar tanto hacia el río Como hacia el interior de la embarcación Y después en todo lo que es el comando Se logró una butaca muy cómoda para dos personas Y sufrió todo un restyling lo que es el tablero Que sirve para las nuevas pantallas Que traen los motores electrónicos El hardtop ya lo sacamos de serie Es un diseño también adaptado a esta embarcación Ya lo sacamos de matriz Y viene preparado para poder ponerle todo un cerramiento En el interior tenés un diné Muy amplio que es para seis personas Inclusive con un amparo en donde se puede colocar una televisión Este mismo diné se puede transformar en cama Y después hacia popa tenés una conejera Que es una cama matrimonial Que va de banda a banda Con un metro cincuenta de ancho Que inclusive en algunas versiones lo sacamos con placares Para poder acomodar cosas y lugar de guarda Y después lo que tenés es un baño Que se puede entregar totalmente completo Con ducha, con todo Este baño tiene una altura interior de un metro ochenta Como así el interior de la embarcación Por eso es una embarcación que tiene un gran porte Y después tenés una alacena Combinada en plástico madera Con una pileta Que bueno, se puede adaptar a la necesidad del cliente De acuerdo a lo que quiera ubicar dentro de la alacena ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Tiene un Mercruiser 250 Con una pata Bravo 3 Duoprop La verdad que es un motor que le sienta impecable a la embarcación A dos mil ochocientas vueltas ya está planeando No solo está planeando Sino que tiene un consumo muy bajo Debido a que este motor la saca enseguida del agua Nosotros el 180 lo tenemos habilitado hasta 270 caballos Ese es el rango Pero realmente este motor No hace falta ponerle algo más grande También tenemos una versión Que sale para motor fuera de borda En esta misma embarcación Y se puede construir la embarcación que quiera Bueno, una de las grandes ventajas de esta embarcación Ya lo van a ver en los videos Es la gran maniobrabilidad que tiene Se comporta como una lancha Y la verdad que es increíble como dobla Como se posiciona frente a lo que es el planeo Realmente no tiene nada que envidiarle a una lancha Entonces este es el paso seguido de cualquier lancha Ya tenés un lugar para habitar en el interior En distintas épocas del año Inclusive en verano Con el cerramiento se genera un copic Y un ambiente más en la embarcación Y sí, es el paso seguido A la persona que tiene una lancha Que los chicos ya quieren un espacio más Tenés una prueba muy confortable para tomar sol Bueno, sí, es el paso seguido sin duda Es el color Lo puede elegir el cliente Obviamente antes de laminar A veces cuando la embarcación sale blanca Se le hacen algunos detalles en negro como esta Los acrílicos resaltan mucho Obviamente insertado en los ojos de buey Para una ventilación interior En lo que es la conejera Tiene ojos de buey Aparte tiene una ventana que da el copic Lo cual la ventilación es completa Desde todos sus ángulos Y realmente si vienen a ver las embarcaciones No se van a arrepentir Se van a encontrar dentro de lo que De darse cuenta si es lo que quieren Lo que no quieren Es la mejor forma de verlo Inclusive viniendo al astillero Una de las ventajas es que pueden ver Como la construimos O sea, la pueden ver desde adentro Que es algo que a nosotros nos interesa mucho Porque somos grandes defensores De lo que es la calidad De las embarcaciones que fabricamos Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Pichini Boats No construimos solo lanchas Construimos perfección Pichini Boats Después de navegar y conocer en detalle Esta nueva versión del Ragacha Dube 780 Pasamos en esloras a los comentarios finales Los cuales empezamos enumerando Sus principales características que son Eslora total 7 metros con 80 Cuenta con una manga de 2 metros con 40 Y un calado de 70 centímetros En cuanto a su puntal Es de 1 metro con 10 Su peso sin motor Es de 1500 kilogramos Y las potencias admisibles pueden ser Con motor interno hasta 270 HP Y con motor fuera de borda hasta 200 HP En cuanto al combustible Posee un tanque de 200 litros Y posee también un tanque de agua potable De 80 litros Nacido del dibujo del diseñador argentino Gino Gandino Este barco de casi 8 metros de eslora Presenta marcadas líneas deportivas El arco radar Con inclinación hacia proa Es el inicio del techo hardtop Que le sienta muy bien A un conjunto armonioso y elegante Un monocasco en V Es el probado y eficiente fondo Que el astillero viene produciendo Desde hace mucho tiempo El mismo se desliza muy bien En todas las condiciones del río Corta bien las olas Y se comporta adecuadamente Cuando el barco navega En las distintas velocidades de planeo Por su porte y comodidades Este modelo es mucho más que un Cudi Sobre todo al momento de evaluar Las comodidades y altura del interior Cama en proa Dinette Cocina Baño compartimentado Y amplia conejera Tiene las características De un versátil day cruiser Vale destacar que todos los interiores Son muy invitantes Debido a la iluminación natural Calidez de las maderas Y revestimientos El espacio exterior es realmente cómodo Equipado y versátil Queremos destacar el asiento de popa Con varias regulaciones de respaldo Tanto para usarlo integrado a la mesa O como para sentarse mirando hacia atrás O transformarlo en solarium Debajo de él una enorme conservadora Otro aspecto destacable Es la posibilidad de un cerramiento total del cockpit Gracias al techo rígido Donde se genera otro gran ambiente Para jornadas frías O de lluvia en el río Las opciones de motorización Que ofrece la marca Son las siguientes En el caso de dentro-fuera Hasta 270 HP En el caso de fuera de borda Hasta 200 HP La unidad que estamos probando Tiene un Mercruiser 250 V6 Con pata Duo Prop Es un eficiente motor De 250 HP de potencia De 4.5 litros Y 6 cilindros en V Su peso en vacío Es de 345 kilogramos Esta potencia mueve con soltura Al Ragazza Due 780 Dándole una rápida salida a planeo Y buena actitud de navegación Desde el puesto de mando Muy cómodo por cierto Se tiene buena visibilidad Hacia el exterior Como asimismo Al alcance Todo el instrumental del panel Para preservar de la mejor manera Las distintas partes De tu embarcación Tenés siempre a bordo Un WD-40 No te olvides Este producto Seguramente te va a ayudar A solucionar inconvenientes Y a cuidar tu embarcación WD-40 Siempre hay otro uso Vamos a ver el cuadro De velocidades y consumos A 2800 RPM Que es su velocidad de crucero Promedió los 20 nudos A 5200 RPM Su velocidad máxima Alcanzó los 36 nudos El consumo estimado A velocidad de crucero Es de 18 litros hora Concluyendo El Ragazza 2 E780 Mantiene las características Y virtudes Que posicionan a este barco En un segmento Muy competitivo De la industria náutica argentina Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo